¡Hola chicos! Bueno, pues ya es lunes y otro día más por aquí y hoy tal y como os prometí, después de que muchos más de tres la verdad habéis pedido que queríais ver mis dibujos de cuando era pues eso, pequeña, jovencita y demás pues por ahí los dejo, así que ahí van los dibujos Bueno chicos, pues espero que lo veáis bien, pero vamos a empezar con los inicios de todo los inicios de todo esta espectacular maravilla que hice yo cuando iba, pues supongo que a primero de parbulitos digo yo que lo haría o primero de GB, no lo sé pero bueno, son esta maravilla de dibujos alucinantes que vamos, son tremendos, pero tremendos quiero recalcar que al principio hacía los muñecos sin cuello así que bueno, esta es digamos la primera faceta, aquí empezaba a escribir un poquito mirad, el 27 de enero de 1986, pues sí, aquí tenía yo seis añitos, o sea que primero de GB ya veis, una maravilla de dibujos luego la cosa ya varió un poco y ya veis como no, yo dibujando gatos aquí no lo sabía todavía, pero empezaba ya a ser loca de los gatos aquí tenemos un par de dibujines y luego tenemos otros dibujos como puede ser este de aquí, que ya me gustaban mucho a mí los colorines este de aquí, no sé, estaría yo obsesionada con las avestruces, las orugas y estas cositas y luego esto que es un retrato de mi madre, bueno es una foto que le hice a mi madre yo creo que hasta tiene un cierto parecido a mí ahora mismo pero bueno, es un retrato que le hice luego nos vamos ya a dibujos de 1996 madre de Dios, esto yo aquí tenía 16 años tenemos este de aquí, no se ve muy bien perdonad, es que tengo la cámara ahí de una manera un poco precaria y bueno, este lo hice así sobre una cartulina negra porque me gustaba y luego pues ya veis, por aquí pues tenemos un mono una bailarina, este le tengo especial cariño porque me gusta mucho como me quedaron las manos ah no, no fue este, fue otro de una bailarina, me estoy equivocando pero bueno, este también, tema de bailarinas y tal, como que me gustaba mucho y los chicos, tocachas, ahí lo veis por aquí hay otro gatito una sirenita chicas, muchas chicas, siempre he dibujado muchas chicas aquí época Disney aquí me daría, yo creo que fue la época que salió Pocahontas y bueno, me dio por los indios y aquí ya empezamos a entrar peligrosamente en mi época manga este no se ve muy bien ay, es que, uy me dio por el manga y os aseguro que tengo montones y montones de dibujos mangas aquí medio medio, no es del todo manga pero más o menos ah, esta es la que os decía este dibujo de aquí uy, no se ve muy bien este dibujo de aquí le tengo mucho, 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 mucho cariño porque aparte de que me gustan mucho como están dibujadas las manos me acuerdo que lo dibujé en una época que me había hecho daño en uno de los dedos y llevaba aquí una férula sabéis que es una férula, es como un hierro que te ponen aquí con una espuma porque me había hecho una capsulitis y estaba dibujando así porque este dedo lo tenía completamente tieso o sea, la verdad es que tiene mérito por eso porque lo hice con un dedo menos, por decirlo así ahí lo veis bien ¿veis lo que os decía? obsesionada con Pocahontas siempre he estado así obsesionada con Disney y estas cosas un montón de princesas Disney por aquí por aquí más Pocahontas y aquí sé que empieza al 100% mi época manga porque estaba obsesionada con Ranma no sé si alguno de vosotros la habéis visto porque la mayoría sois bastante jovencitos pero si os suena es una historia bastante divertida y muy 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 original al menos a mí me parecía súper original era un chico que cuando se mojaba con agua caliente se convertía en chica porque había caído en unos lagos que bueno, depende del lago en el que caías te convertías en una cosa o en otra y no sé, me pareció muy original y me obsesioné y pues prácticamente vino una época que solo tenía dibujos de Ranma bueno, aquí veis una chica bastante sugerente y más dibujos más Ranma ahora nos vamos ya a la carpeta de 1996 la otra era del 96, 95, 96 o sea que yo tenía 15, 16 años aquí tenía 16 y volvemos otra vez a la época Disney he tenido el corazón dividido entre Disney y el manga y aquí volví otra vez al manga otra vez sirenitas sugerentes esto no, esto no lo podéis ver más manga a este me gusta muchísimo este de aquí me gusta mucho que son dos nenas muchas parejitas este también me parece muy original parejitas más mangas seguimos con el manga acá me derrama un vampiro esta me gusta muchísimo es uno de mis favoritos le tengo mucho, 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 mucho cariño y me gusta un montón tiene una cara de mala leche que no puede con ella la peguí por aquí ya veis son un poco así variados aquí me dio hice esta India con con bolígrafo negro no sé si la veis muy bien aquí la veis mejor la hice con bolígrafo así un bolígrafo normal ni punta fina ni nada y bueno está hecho toda ella con bolí negro y estos de aquí ya son de la última época estos van de 1996 es decir desde mis 16 años hasta mis 21 empezó a disminuir bastante la calidad no la calidad sino la cantidad de dibujos hechos al mes o al año porque empecé la carrera y me puse de lleno también en el primero en el instituto y luego en la carrera y claro bajó bastante lo que era el tema del dibujo aquí yo probaba diferentes estilos de carita y tal pero también con un punto manga seguíamos obsesionados con Disney con chicas estupendas es que siempre se me ha dado mejor dibujar chicas que chicos porque evidentemente las chicas nos conocemos muy bien la anatomía femenina y me resultaba muy fácil muy fácil dibujarlas porque simplemente te pones delante del espejo y lo que ves es lo que dibujas entonces claro los chicos siempre me han salido un poco afeminados porque siempre he dibujado mucha mujer algo así parecido a Megara de Hércules otra también así del estilo manga elfos mi época de elfos también he tenido época de elfos este que mi madre hola mamá mi madre me dijo sobre todo cuando enseñas los dibujos dibuja aquella que es así como muy alargada que parece un alien que es mi favorita pues nada mamá aquí la tienes es tu favorita esto es un poco vamos a pasarlo rápido esto de aquí también probando diferentes estilos esto lo copié de un cómic que leí a mi padre que me gustó muchísimo la sirenita esta exuberante esta señora estupenda de así como de época del 1800 1900 Megara de Hércules aquí la chica la hija de la luna que tiene la carita redonda como una luna aquí esta guerrerilla aquí solita no sé supongo que quería hacer algo más pero al final pues no me dio tiempo y acabé dejándola ella sola una chica estupenda con poca ropa esto pues época de de bola de dragón o bola de drag depende de si estabais en Cataluña o en el resto de España muchos de vosotros lo habréis conocido en sus etapas posteriores pero tenéis que pensar que cuando salió la serie a mí me pilló súper jovencita o sea me pilló de niña 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 y fue súper revolucionario íbamos todos me acuerdo que nos hacíamos fotocopias en el cole para poder tener los dibujos pero bueno esto lo dibujé yo y aquí ya veis esto mi época de Final Fantasy Claude que me tenía enamoradísima aquí también una chica manga con su pelazo este lo hice para mi madre hoy mi madre es monotema porque mi madre trabajaba en una empresa de aguas de estos dispensadores de agua que van con una garrafa muy grande y se lo hice para que se lo colgara allí en el despacho porque era un chico estupendo que llevaba una garrafa de agua así que se lo hice lo veis un poco distorsionado porque como debería estar esto un poco más levantado y parece que tenga los pies como muy grandes pero os aseguro que es la distorsión de la cámara una chica recién levantada con gatito incluido esta de aquí que me gusta mucho que son tres amigas de fiesta de pijamas me parecen muy monas una parejita por aquí yo aquí ya intentaba hacer mis chicos con six pack ya lo estáis viendo y este de aquí yo creo que es ya este es chicos el último dibujo que hice lo hice el 2 de octubre del 2000 y no a ver no es que no haya dibujado más pero no puse más dibujos ya en estas carpetas ya se quedó el último por poner porque ya no hay más y fue el último dibujo ya me metí de lleno en la carrera y ya no di y no di más de mí bueno pues como siempre muchas gracias por estar ahí por vuestras preguntas espero que os hayan gustado muchísimo los dibujos por darle a like por suscribiros por el like subliminal os estáis acostumbrando al like subliminal y el día que no esté con el hasband vamos a tener un problema ¿quién le dará like entonces? tendré que buscar a alguien que me haga likes subliminales una manita por ahí en fin guapos y guapas que como siempre muchísimas gracias por estar ahí y un beso muy grande y nos vemos mañana hasta mañana hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!